Hoy, yo fui a pasear en la calle México, alrededor de mi casa. ¡Nos vamos! Hoy estoy paseando cerca de mi casa. Estoy andando en la calle en México. A ambos lados hay muchas casas residentes. Y hoy estamos en la primavera. Tú ves, hay árbol de jacarranda con muchas flores morados. Muy bonitos. Mira esto. Muy tranquilo la calle. Y el día festivo, no hay caso nadie andar en la calle. Ahora estamos llegando en el parque. Parque cuburico, cerca de mi casa. Mira esto. La esquina. Buen tamaño, con muchos arbores y plantas organizadas. Y parece que no hay tantas basuras. Está bien limpiando. Muy bueno pasear a veces así. Qué relajante de mente. Mira así alrededor. En la tarde se une mucha gente para hacer ejercicio y los niños juegan por allá donde hay corumpio. Mira, hay pajaritos. También palomas. Buscando comida. Muy buen lugar. Entonces voy a montar colimpia. Ahí está. Oh. Oh. Muy bueno. Lo siento muy bien. Vamos a poner un poquito mareado. ¿Cómo estás? Muy bien. Jejeje. Muy bien. Muy bien día, eh. Jejeje. Qué buena crema. Tenemos muy buen lugar para vivir. Médi. ¿Qué es? No maires jejují.